Lolo Lolo nie Lolo 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 las manos en alto, y vivo por la calle con Lulu. Yo no sé Lulu, te compré una casa, Lulu, te compré un Ferrari for you, y mira lo que me hiciste tú, no te creo Lulu. Qué mala, lo que me hiciste tú, qué mala, tú eres mala Lulu, qué mala, tú me hiciste vudú, qué mala, no te creo Lulu, qué mala, lo que me hiciste tú, qué mala, tú eres qué mala, Lulu, qué mala, tú me hiciste vudú, qué mala, DJ Pink, DJ Bob, Evoluto Studio, Sabio, Kerem Crew, Lulú, la voz tarde, irte pa' Nueva York después. Yo, Álvaro, Respect, Silver Family, Criminal, ya sabes, yo Coco, nos fuimos. Qué mala.